Ya estamos de regreso en Código Salud, te estás incorporando a la transmisión. Bienvenidos a la señal del Heraldo Televisión. Y vamos a platicar de un tema interesante. ¿Tienes hijos en casa? Es bien importante que atiendas esta información. La población infantil de 0 a 5 años representa el 10.6% de la población total de México, por lo que se estima que hay más de 12 millones de niños en el país, de acuerdo con cifras de la UNICEF. Y el dato es importante porque vamos a platicar con un especialista para saber de qué manera tenemos que tener un control en lo que hace y en lo que come el pequeño para que sea un niño sano. Etapas del desarrollo del niño sano. Prenatal. Contempla el periodo del embarazo de la madre. Lactancia. Su crecimiento físico y motor comienza a desarrollarse. Prescolar. Se ven avances en su desarrollo intelectual, social y emocional. Media niñez. Desarrolla la solución de conflictos logrando un esfuerzo propio. Importante estos datos, pero vamos a platicarlos a detalle con el doctor que nos visita este día en Código Salud. Y agradezco al doctor Jonathan Matal, es pediatra con especialidad en neumología pediátrica, su presencia con nosotros. Jonathan, bienvenido. Gracias por platicar en Código Salud. Qué importante es esto, fíjate, porque veníamos de platicar con el doctor y hablábamos del problema de que no nos alimentamos bien en este país. Por eso hay esos datos tan alarmantes de sobrepeso y obesidad, que no solo afecta a los adultos, también empezamos desde los niños. ¿Por qué es tan importante desde el primer segundo que llega un niño a este mundo, atenderlo en todos los aspectos? El primero es la alimentación, precisamente para evitar problemas de sobrepeso, obesidad y otras enfermedades, tanto en su niñez como cuando crece. Claro, por supuesto, como lo mencionas y lo mencionabas en la cápsula previa, pues realmente el problema de la obesidad inicia prácticamente desde que el niño nace, ya que no estamos acostumbrados o la carga de trabajo que actualmente tenemos en la comunidad en general, pues es que la mayoría de las mamás ahora ya trabajan. No era como antes, que la mamá era la que se quedaba en casa y la que atendía a los hijos, sino ahora ya está cambiando eso, ya las mamás salen a trabajar y entonces es más fácil dejarles la mamila y evitar la lactancia materna. Cuando desde años ancestrales comentábamos que la lactancia materna sigue siendo el pilar fundamental durante los primeros meses de vida del recién nacido. Y esto pues principalmente ya sabemos porque es lo único que le va a dar en ese momento los requerimientos nutricionales que el niño necesita y además no solo eso, sino que también le va a aportar las defensas que necesita el niño para poderse defender ante las infecciones que puede contrarrestar. Entonces tenemos, como mencionaban anteriormente, la abuelita, que no es que ya hay que introducirle tal cual alimento antes de lo que está recomendado. Lo que tenemos recomendado actualmente es que la introducción de la alimentación suplementaria tiene que ser a partir de los seis meses o a partir de que tu niño tenga seis kilos. Si lo podemos hacer antes, corremos el riesgo de que nosotros pongamos a nuestro niño y que tenga infecciones gastrointestinales principalmente, porque durante esa etapa su sistema inmunológico, su sistema gastrointestinal, en ese momento no está completamente desarrollado para poder introducir un alimento diferente a la leche. Entonces lo importante es que desde el día que nace hasta los seis meses leche materna. Exclusivamente lactancia materna. ¿Se puede ir más tiempo? ¿Una persona puede darle leche materna un año? Se puede ya a partir de los seis meses, puede continuar con la lactancia materna, pero también ya podemos introducir algunos otros alimentos. Anteriormente conocíamos que iniciábamos la lactación, como nosotros le denominamos, a la introducción de estos alimentos con frutas y verduras. Sin embargo, eso ya ha cambiado con el tiempo. Ya podemos iniciar a partir de los seis meses introduciendo alimentos como el pollo, como el pescado, que son proteínas y que son ricos en energía. Y en puré, ¿verdad? Exactamente. En puré. En puré en ese momento, pero que ya se los podemos empezar a iniciar, porque ya ahorita, como te mencionaba anteriormente, ya están prácticamente contraindicados indicar algún tipo de jugo a partir de los seis meses. Que eso, todavía vemos personas que por la prontitud, porque a lo mejor no tienen tiempo, el argumento muy común que tenemos hoy en día en este país, pues bueno, le terminan dando jugos, ¿no? Exactamente. A los pequeñitos. Entonces, ya está comprobado que darle exclusivamente jugo a un niño, no agua, jugo, es contraproducente. Sí, a partir. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la gran cantidad de azúcar que tienen estos productos, que son sobre todo productos embotellados, es sumamente alta, ¿no? Y entonces, eso produce que el niño tenga grandes cantidades de respuesta metabólica, sobre todo por el páncreas, que produzca gran cantidad de insulina y eso también se ha demostrado que a largo plazo puede predisponer a ese niño a desarrollar diabetes en una etapa adulta. Y además, pues también secundariamente esas calorías extras que nosotros le estamos aportando al niño, que en esa etapa exclusivamente no las necesita más que la alimentación que ya comentábamos, pues eso predispone a que el niño también pueda desarrollar obesidad a largo plazo. Y no olvidemos que desafortunadamente somos el primer lugar en obesidad infantil aquí en nuestro país y que desafortunadamente no hemos podido cambiar eso por nuestros hábitos alimenticios que empiezan desde la etapa infantil. ¿Y en qué momento se empieza a manifestar el sobrepeso y la obesidad infantil? Sabemos que hay casos de bebés que desde que nacen ya manifiestan una estructura ósea impresionante, ¿no? De por 3, 4, hasta 5 kilos. Creo que hubo un caso aquí en nuestro país de un bebé que nació de 8. 8 kilos, exactamente. Pero, digamos, un bebé que nace y empieza, digamos, con este descontrol alimenticio, porque no hay un régimen en casa que le determina tener una alimentación sana, ¿en qué momento empieza a manifestar un sobrepeso y obesidad por lo general? El problema empieza desde la madre, ¿no? Si la madre ya tiene algún grado de sobrepeso o obesidad, desde ahí empieza el problema porque ya está el factor genético que se mencionaba en la cápsula pasada. Segundo, si la alimentación que tiene la madre durante el periodo del embarazo no es la correcta y incrementa más del peso que está estipulado para la combinación de su embarazo, eso también va a predisponer al niño a que de alguna manera pueda desarrollar obesidad al momento del nacimiento. Tercero, pues también es importante mencionar que, sobre todo, la gran cantidad de alimentos que ellos ingieren durante el embarazo, se ha visto que los niños tienen el riesgo hasta 80% más que un niño de una mamá que no tiene sobrepeso, de que el niño desarrolle obesidad en el momento del nacimiento. ¿Y lo puede manifestar a los meses de nacido? Es decir, empezamos a ver un cambio en su estructura ósea, en su estructura física, ¿empieza a engordar a los meses de nacido? Exacto. Desde que nace, como tú decías, lo normal es que un niño pesa entre 2.500, 3.500, es el peso ideal para cualquier niño de población mexicana. Cuando ya hablamos por arriba de 3.500, pues no podríamos hablar exactamente de obesidad porque eso se clasifica a partir de los dos años de edad. Sin embargo, pues sí estamos ante un niño que está en riesgo de desarrollar obesidad a largo plazo. Entonces, lo que podemos hacer desde ese momento es abocarnos exclusivamente solamente a la alimentación que le corresponde. Y por eso la importancia de que la mamá y de que el niño acudan específicamente al control del peso cada mes. Se recomienda cada mes durante los primeros 12 meses para no sólo evaluar el peso y la talla de ese niño, sino son muchos otros factores que se tienen que evaluar en una consulta de pediatra. Bueno, y entendemos que conforme el niño va creciendo, bueno, va aumentando de peso. Esto ocurre de manera general, es natural, pues. Pero ayúdanos a describir conforme a las etapas de la vida, cuál es el peso correcto entre la población mexicana que debe tener un niño. Claro. Normalmente, tomando en cuenta que nuestro niño al momento de nacer tenga 3 kilos, porque es lo que la mayoría de la población mexicana pesa cuando nace, los primeros 4 meses el niño va a adquirir 750 gramos por cada mes durante el primer cuatrimestre del embarazo. Los siguientes 4 meses, del cuarto al 8 mes, el niño va a subir de peso 500 gramos por cada mes de embarazo. Y los últimos 4 meses que nos restan, únicamente 250 gramos, para tener un acumulado de 6 kilos al año de vida, más el peso que tuvo al nacer. Del 1 a los 2 años, prácticamente es lo mismo que el último cuatrimestre, 250 gramos por cada mes hasta los 2 años de edad, para tener un peso aproximado de 12 kilos. 12 kilos en promedio cuando el pequeño cumple 2 años. Es importante, pero desgraciadamente, y según Dantos de la última encuesta en Sanud 2018, estamos hablando de un porcentaje por arriba del 30%, es decir, están pesando 30% más de lo que deberían. Exactamente. Están pesando 3, 4 kilos, 5 kilos más de lo que deberían. ¿Dónde está el descontrol, precisamente en la alimentación? Sí, precisamente desde el momento que nosotros no le damos al niño lo que necesita. Ya hablábamos, la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses, y evitar introducir algún tipo de alimento diferente durante esa etapa, porque por eso la leche materna le va a otorgar al niño los nutrientes que él necesita, y las calorías que necesita para poder subsistir en ese momento. Los niños normalmente prácticamente duermen, comen y vuelven a dormir, hacen del baño y vuelven a dormir. Ese es su estilo de vida durante los primeros 6 meses. No están realizando una actividad importante que le requiera más alimento del que se le tiene que otorgar. Las fórmulas lácteas, desafortunadamente, ya hay muchas fórmulas que tratan de asimilarse, de tratar de asimilarse a la lactancia materna, pero desafortunadamente, actualmente, no hay ninguna fórmula ni ninguna marca en el mercado que se asemeje a la lactancia materna. Ahora, una vez que pasan los 2, 3 años, ¿cómo tiene que cambiar la alimentación? Y ya a esa edad, ya es posible que empiecen, por ejemplo, a tener actividades físicas, desarrollo, por ejemplo, que empiecen a relacionarse con otros niños. Platicábamos el martes, como te decía, en el corte, aquí en Salud Mental, esa relación que hay con los juguetes, por ejemplo. ¿A partir de qué edad es importante que tengan todas estas actividades alternas a la alimentación, pues para tener un niño sano, en todos los aspectos? Claro, por supuesto. Yo creo que la recomendación es que desde que el niño llega a casa, desde ese momento se tienen que hacer los cambios de alimentación y del estilo de vida, no solo del niño, sino del resto de la familia. De nada sirve que pongamos a dieta a un niño, si el resto, si vemos que los papás están comiendo una hamburguesa y al niño yo le pongo un plato con ensalada. Por supuesto que eso no va a ser fácil para el niño, ¿no? Los cambios se tienen que hacer en familia para poder hacer un cambio y que ese cambio subsista con el largo de la vida. Importante. Qué bueno que toques este tema, Jonathan, porque precisamente muchas familias no ponen el ejemplo, los adultos no ponemos el ejemplo, lo tenemos que hacer. O sea, si se implica un sacrificio, hay que hacerlo. Exactamente. Y además ni sacrificio es, al principio quizás sí, pero después nosotros vamos a tener una recompensa, no nos vamos a enfermar. Por supuesto. Y si eso lo ve el niño, lo va a replicar, ¿cierto? Exactamente. El niño copia lo que hace el adulto. Exactamente. El niño prácticamente, sus papás son su pilar fundamental y el niño lo que hace es prácticamente seguir los mismos estilos que tiene ya sea el papá o la mamá para tratar de simularlo, porque para los niños los padres son lo máximo que tienen en la vida en ese momento. Entonces los niños se manejan principalmente por patrones, ¿no? Entonces van a tratar de simular un patrón como tú lo mencionas, para podernos asemejar. Entonces volviendo al plato del buen comer, como lo mencionaban en la cápsula pasada, pues inicia prácticamente desde que nosotros iniciamos con la alimentación complementaria, a partir de los seis meses de edad, ir introduciendo los alimentos de manera gradual. Pero para eso sí se requiere de un seguimiento específico con su médico, para que se introduzcan los alimentos necesarios y en el momento adecuado, ¿no? Porque también es muy importante poner en contraposición, pues que a partir de que nosotros empezamos a introducir alimentos, es muy frecuente las alergias alimentarias que presentan los niños. Sí, también es importante detectarlas, ¿no? Exactamente. Muy importante. Una última pregunta, Jonathan, que nos hacen en redes sociales. Claro. Muy interesante y que también era parte de la conversación con el doctor en el tema anterior. ¿Qué hace, por ejemplo, que un niño que a lo mejor tiene una constitución robusta, de repente sí de alestirón y haya niños que no? ¿Es el metabolismo? Depende principalmente de la herencia genética, ¿no? Nosotros hacemos algo que se llama, medimos tanto al papá como a la mamá y podemos determinar nosotros cuál va a ser la talla promedio del niño que estamos nosotros evaluando en ese momento. Entonces, si tenemos papás chaparritos, no pretendamos que nuestro hijo sea un, mida un 80, por ejemplo. Hay casos. Hay casos. Son excepcionales, pero no significa que es la generalidad. Exactamente. Entonces, sí tenemos que adecuarnos al contexto de los padres para poder nosotros evaluar al niño y poder determinar si ese niño tiene un problema, ¿no? Hay, por ejemplo, niños con síndrome de Down, que esos niños, pues normalmente no se pueden adecuar a las tablas de un niño de manera general. Hay tablas específicas para ese niño para poderlo adecuar porque obviamente el peso de ellos es mucho menor y también la talla va a ser mucho menor. Y con esto yo termino y estarás de acuerdo conmigo que es importante que todos los pequeños duerman, duerman bien y a sus horas precisamente porque cuando están durmiendo están liberando la hormona del crecimiento. Exactamente. Importante. Doctor Jonathan Mata, pediatra y con especialidad en neumología pediátrica, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Código de Salud. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, esta es tu casa, bienvenido, no te levantes y regresamos conmigo.